Todo se detuvo en el mundo Y no sé cuándo te voy a ver Sabes bien que te llevo en mi alma Prometo que yo me cuidaré Ahora veo las calles vacías El cielo nunca estuvo mejor Solo me falta tu compañía Pero cantando me acompaña mi voz Pero cantando me acompaña mi voz Mil abrazos voy a fuerte Y cuando vuelva la calma Me esperaré frente al mar Que manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que nos cuida del dolor Solo hay que darle tiempo al tiempo Y mi soledad solo pienso Que algo no andaba bien Dale amor a tu familia por siempre Que hay una luz de esperanza Porque todo va a estar bien Corazón serrano Corazón serrano Ahora veo las calles vacías El cielo nunca estuvo mejor El cielo nunca estuvo mejor Solo me falta tu compañía Pero cantando me acompaña mi voz Pero cantando me acompaña mi voz Mil abrazos Mil abrazos voy a fuerte Y cuando vuelva la calma Te esperaré frente al mar ¿Qué manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que nos cuida del dolor Solo hay que darle tiempo al tiempo Y en mi soledad solo pienso Que algo no andaba bien Dale amor a tu familia por siempre Que hay una luz de esperanza Porque todo va a estar bien Mil abrazos Mil abrazos voy a fuerte Y cuando vuelva la calma Te esperaré frente al mar ¿Qué manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que nos cuida del dolor Solo hay que darle tiempo al tiempo Y en mi soledad solo pienso Que algo no andaba bien Dale amor a tu familia por siempre Que hay una luz de esperanza Porque todo va a estar bien Porque todo va a estar bien Porque todo va a estar bien Creo que el amor Es un regalo de Dios Gracias por ver elme